Perdi la gracia por regir y te lo tengo que decir Tan solo puedo compartir que ayer pasó y estoy aquí No tengas miedo, ven a mí, ya conseguí salir de allí Si me dejo sobrevivir, algo tengo que hacer aquí Te dije que estaba a tiempo, no ha pasado mi momento No es extraño lo que siento yo Como antaño solo en sueños Me castigo y me flagelo Por haber perdido el tiempo Hoy observo desde lejos Mientras alcanzo mi cielo Esto es así, no me fui de tu lado Sigues aquí y un recuerdo borrado Que pretendí, solo estaba asustado Yo no quise que fuera así Ahora dime que soy para ti Pinto la vida despacio, la prisa me pudo Nunca estoy seguro y hacer lo correcto También me detesto Hoy escribo esto Solo me perdono Solo estoy molesto Sigo, 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 sigo Pienso, pienso, pienso El mismo camino Aunque estemos lejos